Mucho gusto, mi trabajo está en hacer observación a los sistemas de todo tipo para así mismo mirar la implementación, ya sea en transformación digital o en transformación energética. Pues hoy vamos a hablar un poquito acerca de la transformación energética y sobre todas las alternativas que existen para mejorar el tema de consumo energético. Y digamos que en muchas de las visitas que he realizado a varias piscículas, hay digamos tips comunes que se pueden mejorar. Bueno, pues digamos que mi trayectoria en la parte piscícula es más bien corta. Intenté con una piscícula y el trabajo es bastante duro. Así que empezamos a hacer un modelo productivo más pequeño para poder entender mejor los problemas. Y bueno, realmente como ingeniero pensé que la situación piscícula era más sencilla, pero tiene bastantes cosas con las que se puedan trabajar. Pero hay algo en común entre la ingeniería y la acuicultura y es que está compuesto de factores en que se mueven en todos los procesos, que es el agua, la comida y la energía. La energía es el motor común entre prácticamente todas las actividades que hacemos los seres humanos. Y la energía es un factor que cada vez está creciendo y teniendo más connotación, porque si queremos aumentar productividad, necesitamos implementar nuevos sistemas de energía. Hoy en día hablamos, como en las conferencias de la mañana, del IPRS y de técnicas de la utilización de Broward, de utilización de Splash, de la utilización de diferentes mecanismos que ayuden a incrementar la productividad. Y todas ellas van atadas a la energía, digamos, a hacer transformaciones mecánicas, a eléctricas, de eléctricas, a químicas, de químicas, a comida, de comida, al producto final. Entonces, estamos involucrados en este entorno, pues tanto la sociedad como la economía, el gobierno y el medio ambiente. Cada una de ellas, por pequeña que parezca, toca ponerle mucha atención. Digamos, en la sociedad, pues el tema del consumo, ¿no? Como mirábamos, pues el porcentaje de consumo de tilapia en el país no es muy alto, pero en el exterior es altísimo. En el tema de economía, como digamos toda esta situación que hay a nivel global está afectando los costos de los implementos bases para poder tener una buena tilapia. ¿Cómo se está incrementando anualmente el valor de los concentrados? No porque las marcas pretendan, pues, hacer aumentos a propósito, sino porque las materias con las que se están procesando, algunas vienen del exterior y eso atañe a que los costos tengan que subirse. Las políticas del gobierno son claras, pues un factor muy claro en el desarrollo de la actividad. Y, pues, en el medio ambiente todos hemos hablado del cambio climático, que hemos podido medir a través de los últimos ocho años en el Huila y las connotaciones no son tan positivas como nosotros pensamos. Digamos, para el caso de la tilapia, el mayor recurso hídrico es el río Magdalena. Y el río Magdalena es un río en el cual ha soportado bastantes cargas, pero a medida del tiempo se ha ido deteriorando por la práctica de las actividades en el agua y asimismo por las poblaciones que están alrededor. Entonces, ¿eso qué hace? Que a la fecha de ahora se necesiten usar splash y mecanismos en la represa donde hace años atrás no se necesitaban, donde los lechos marinos no se están depurando y donde, de todos modos, el tener una represa, tener las concentraciones de agua en movimiento, en quietud, pues eso hace que haya deterioro en la calidad del agua. Entonces, haciendo ese tipo de observaciones y con el trabajo que se ha venido desarrollando, pues hemos estado asesorando y estado hablando de diferentes fuentes de energías que se pueden implementar, que en realidad, mirando costo-beneficio, no son costosas y que en los últimos años cada vez han ido tomando mayor importancia. Pero, ¿qué es lo clave acá? Lo clave es saber yo para qué necesito la energía. Saber cuál es el objetivo final de la energía. Con eso, uno puede conocer cuánta energía debe tomar del sistema. Es decir, nosotros estamos respirando y el cuerpo toma solo lo necesario y con eso estamos bien. Y con la energía sucede lo mismo. Nosotros, como seres humanos, alimentamos hasta ciertos límites y nos pasamos, nos engordamos y ponemos menos, nos volvemos flacos. Y con la energía sucede lo mismo. Toca saber qué tipo de tecnología aplicar, qué tipo de energía utilizar y así mismo poderla implementar. Entonces, dentro de esas fuentes de energía limpias desarrolladas, que ya tienen, digamos, cabida en el mercado, está la energía solar fotovoltaica y térmica. Vamos a la energía solar, todos la conocen por los paneles solares, que es una transformación de fotones a electricidad. Y que son un número de celdas que cada uno aporta un poquitico de energía y en la suma de todas nos dan la cantidad de energía que se requiere. Entonces, quiero dar estos conceptos para llevarlos a, ahorita, una forma de hacer, de hacer implementaciones sencillas que pueden ayudar a la eficiencia. La energía térmica. La energía térmica es coger la energía del sol, usar un fluido y el fluido cambia de temperatura. Y esa temperatura la podemos usar para calentar agua, para hacer calderas, para, tiene diferentes tipos de aplicaciones. Es decir, que transformamos una energía de unidad de calor y la mantenemos en unidad de calor. Tenemos también, pues, la energía eólica, que en esta parte del Willard no muy implementada, pero existe y ya hay turbinas de todos los tamaños. Que con la velocidad del viento, pues, se hace la generación de energía a través de la formulación que está ahí. Entonces, digamos que si uno quiere reconocer cuál es el potencial energético eólico que uno debe tener, puede uno medir la potencia a través de esa fórmula, ¿no? Que es prácticamente la velocidad con la que, de la velocidad del viento que tenemos, el área que vamos a cubrir. El RO, que es, digamos, la densidad con la que tenemos el aire, que es a la, ahorita vamos a ver cómo se saca. Se divide en dos y listo, sabemos cuántos vatios podemos producir por metro cuadrado. Tenemos energía hidráulica, que es, digamos, el 80% de la generación de la energía de nuestro país proviene de fuentes hidráulicas a través de represas. Son concentraciones de energía potencial y abrimos una llave, se mueven unas turbinas y transformamos esa energía potencial en cinética. Esa energía cinética empieza a hacer girar un elemento magnético y ese elemento magnético suelta los electrones para distribuir en el país. ¿Cómo podemos calcularla? Digamos que es algo que todo el mundo me pregunta, ¿no? ¿Qué es que tengo una cascada y tiene tantos metros y cuánta energía puedo generar? Entonces, la formulación es muy sencilla. La potencia es simplemente la gravedad, que se mide 9.8 metros por segundo al cuadrado. Ahí, ese, la siguiente parámetro es simplemente uno, ¿sí? Porque es agua. La siguiente es la altura que nosotros tengamos y el caudal. El caudal en ese, ahí se debe medir en metros cúbicos por segundo para poder sacar las unidades en vatios. Entonces, de esa manera podemos obtener, saber si nuestro recurso hídrico puede servir para generar energía eléctrica. Entonces, dependiendo del tipo de tecnología que se aplique ahí, del tipo de turbina, así mismo podemos hacer la generación. Entonces, digamos que nosotros tenemos nuestros desagües de los estanques, que están entre 4, 6, 8 pulgadas, 16 pulgadas. Entonces, ese caudal se puede aprovechar para generar energía eléctrica. ¿Cuánto? La diferencia de altura que uno tiene por el caudal que uno tiene y le da a uno la potencia. Y ya con eso, pues se hace un trabajo que más adelante vamos a explicar, que es relativamente sencillo. Otra forma de energía es por biomasa. Voy a hablarlo así, tratar de ser como lo más sencillo posible para que todos lo podamos comprender. La biomasa es coger y quemar y con el calor hacer un efecto invernadero y con ese efecto invernadero mover una turbina. Entonces, la forma de generación también se puede hacer, digamos, con los desechos orgánicos que se encuentran en la zona. Otra forma de biomasa es con la descomposición, se genera un gas y con ese gas se genera en un motor de combustión a gas. Esa es otra forma de generar a través de la biomasa. Bueno, y la energía geotérmica, digamos que el principio es muy similar a lo que hemos estado hablando. Es simplemente aprovechar el calor que hay en la corteza terrestre. Una vez sale a superficie, llega a temperaturas elevadas y hacemos un efecto invernadero, movemos una turbina y hacemos generación masiva. La otra es la energía gravitacional. Es simplemente aprovechar la gravedad, la fuerza de la gravedad y utilizarla. Entonces, cada una de ellas tiene una implementación y esa implementación, esa es dependiendo de las condiciones que nosotros tengamos disponibles. Digamos, generar energía geotérmica acá en nuestro país es difícil porque necesitamos acceder a nuestra corteza a 20 kilómetros de profundidad para poder tener temperaturas significativas con las que se pueda hacer una generación. Al menos de que nos acerquemos a los volcanes que tenemos actuales y montar una infraestructura en esos lugares. Pero en general es una condición un poco difícil. La energía eólica para el sector del Huila. Podemos descargar el Atlas de velocidad de viento que tiene el IDEAN y hacernos una idea de cuánta generación podemos hacer a través de la energía eólica. Pero, pues, devolviéndome un poco, para la parte de energía hidrocinética, no todas las turbinas aplican para las mismas condiciones de agua. Digamos, las turbinas hidrocinéticas se dividen en dos partes, de impulso y de reacción. Las de impulso son todas aquellas que uno coge a la fuerza y hace mover un toldete, por decirlo así muy fácilmente. Entonces, dentro de ellas están las turbinas Pelton, la Turgo, la de flujo cruzado, esas tres más que todo. La Pelton, pues, yo creo que la mayoría la ha distinguido, que son los cantilones recibiendo el agua. Hacen girar el rodete y el rodete tiene conexión con un generador y el generador, pues, entrega la energía eléctrica. La de Turgo, pues, es algo similar, pero es como una especie de sifón. Se apoya a uno en la rotación del agua y hace el mismo tipo de generación. Y la de flujo cruzado es el impacto frontal de una vez con el agua. Así mismo, entonces, la de reacción es simplemente, se llama reacción porque aprovechamos la energía cinética que va trayendo el agua para hacer un giro más, un giro progresivo, es decir, que iniciamos en un punto, empieza a girar en X velocidad y a medida del tiempo él va aumentando. Y esa es otra forma de generación. Pero, entonces, ¿cómo hacemos para nosotros saber qué tecnología implementar? Entonces, para saberlo, entonces, en la gráfica, en la parte superior, están las que necesitan más cabeza de agua para poderla hacer la generación. Digamos, una Pelton aplica para 80 metros de altura, 100 metros de altura. Digamos que a esas alturas la capacidad de generación es mucho más alta. Pero si yo uso un tornillo de Arquímedes en una cascada, pues, no tiene aplicación. Digamos que la turbina de Arquímedes, que es un, digamos, es un tornillo sin fin, tiene una generación óptima cuando uno está entre los 10 grados y 20 grados de inclinación. ¿Por qué? Porque en este tipo de turbinas lo que uno necesita es tener un caudal alto para poder tener un torque fuerte y ese torque fuerte poder meterlo en una transmisión y hacer la conversión para el generador. Es decir que el tipo de generación hidráulica básicamente depende de tres componentes. Y esos componentes es, obviamente, el agua, la condición en la que uno tiene el agua con su caudal y su altura. La otra condición es la forma mecánica como se va a obtener esa energía. Y la otra condición es el juego de la transmisión y el generador. Digamos que el generador es prácticamente un motor que básicamente anda a 1.800 RPM. Y la transmisión es el elemento con el cual yo cojo y hago esa conversión de RPM que me da mi artefacto mecánico para llevarlo a la velocidad del generador y poder hacer la generación eléctrica. Entonces, digamos que eso consiste en la energía hidrocinética. Bueno, ¿cómo podemos conocer o implementar un poco mejor nuestra forma de aprender y de poder implementar proyectos con energías renovables hablando de todas las formas de generación que existen? Es tener claro la forma de transformación. Es saber de que la energía no se crea ni se destruye, simplemente sufre transformaciones. Y esas transformaciones van mostrándose a través del calor. Entonces, digamos que si yo voy a tener un proceso mecánico y lo trabajo y lo paso a un... Tengo mi energía mecánica y la convierto en energía eléctrica, va a haber una pérdida en el camino, sí. Pero sí existen medios para hacer ese tipo de conversiones. Lo mismo cuando ponemos una cocineta de inducción. Transformamos energía eléctrica en energía térmica. Cuando tomamos, digamos, los alimentos que ingerimos a diario que nos dan energía, simplemente estamos transformando esa energía. Nuestro cuerpo trabaja con esa energía química y la transforma en energía eléctrica, mecánica y funcional. para nuestro cuerpo. Entonces, a medida de que miremos, tengamos ese tipo de observaciones, cualquier elemento que esté en movimiento es un elemento que nos puede dar indicios de que puede haber una generación de energía. Entonces, en mi concepto, digamos, como ingeniero, cuando voy a los proyectos y eso, y veo el agua represada en una zona, para mí eso es energía potencial y se puede transformar en energía eléctrica. O sea, ya es algo que a mi mente se está adaptando para eso. Hay personas que, digamos, hacen preguntas acerca de, es que necesito generar calor y voy a poner los paneles solares y entonces necesito poner las baterías y necesito poner una serie de artefactos. Entonces, ahí, sí, con esa tecnología se puede hacer eso. El costo va a ser alto, pero existen otras alternativas con las que se puede hacer esa generación de energía. Se puede transformar esa energía solar, en vez de tomar los fotones, tomamos como la forma de calor y se usa un fluido para poder hacer el calentamiento a las temperaturas que se requiera. Entonces, bueno, que cómo se hace la conservación de la energía. Entonces, bueno, hay elementos como la sal, el sodio que pueden, que a cierta temperatura pueden retener su unidad calorífica y esa aprovecharla para mantener un sistema estable, caliente durante las 24, 48 horas. Entonces, esa es como otra forma de hacer una generación de energía sin necesidad de haber atravesado por energía eléctrica y haber hecho, digamos, una inversión en el tema de baterías, en el tema de controladores, en el tema de inversores, ¿no? Hay otros temas en los que sí, efectivamente, no tenemos más opción que tener, que utilizar estas otras opciones, ¿no? Las baterías en sí es una forma de almacenar energía, pero es, digamos, estamos teniendo una transformación de energía química, digamos, en una batería de gel o de ácido que es simplemente el plomo y un estimulador, una membrana estimuladora, y que le decimos electrolito y con eso se hace el efecto constante de oxidación, lo llamo yo, en el cual los electrones están andando y se hace la entrega de los electrones. Lo mismo sucede con los diferentes tipos de baterías, ¿no? La de lión litio, una GM o PZ, todos arrancan del mismo principio, que son dos materiales y esos materiales empiezan a tener una especie de oxidación. Pero en ese resultado de oxidación, perdón por el uso de esa palabra, pero es como la forma más fácil de entenderlo, ese efecto de esa unión de esos dos materiales hace el desprendimiento de electrones y hace la entrega de la energía. ¿Qué sucede? De que como es un efecto natural entre dos materiales, él se va deteriorando y se pierde. Entonces, por eso es que una batería tiene una duración de tres años, cuatro años, cinco años, diez años. Todo depende de los materiales con los que se construya y asimismo la forma en que se hace la entrega de la energía. Pero para el tema aquí de lo que estamos hablando de acuicultura, tenemos el agua. El agua, nosotros podemos almacenar energía en agua. Si nosotros tomamos el agua y lo ponemos en un reservorio alto y luego, y para subir a ese reservorio alto lo usamos con energía solar durante el día y en la noche hacemos la entrega del agua, la podemos hacer a través de energía cinética, a través de una turbina hidráulica. Entonces, quitamos el tema de las baterías y podemos hacer ese tipo de transformaciones energéticas y tener energía disponible las 24 horas sin tener un elemento de vida útil corto. Otro método que hasta ahora estamos empezando a implementar, pero ha tenido resultados como toda prueba y error. Unos buenos, otros fallidos, pero ahí estamos. Es el almacenamiento en el aire. Entonces, digamos que escuchando las charlas de IPRS, me disculpan los científicos del tema, pero pues ahí yo estoy usando compresores. Entonces, ¿qué se está haciendo? Almaceno el aire en cilindros y ese aire lo entrego dosificado a través de un damper, transformo la entrada de un compresor de media pulgada, lo transformo a dos pulgadas y hago el suministro a los PCI que necesite. Entonces, digamos, yo sé que un blogger funciona con una... En el momento que tenga encendido yo no tengo cómo variar la entrega de aire. Un aparato de esos me entrega 20 PCI constantes en un caudal alto. Entonces, con esta técnica lo que se está haciendo es que se puede graduar la entrega de la... Se puede graduar la dosificación del aire en el caudal que se requiera y lo más importante es que se puede almacenar. Entonces, es otra forma de poder mitigar un poquito el uso de baterías y que hacer la implementación de energías renovables no sea tan dificultoso. Bueno, y la otra forma es la conservación de calor. Hace un par de años tuve la oportunidad de estar con una empresa que se llama Solar Reserve. Ellos cogen espejos, literalmente espejos, los unen en un solo punto y hacen que una sal, un conjunto de sales, se derrita y al derretirse la unidad calorífica la mantienen por más de 48 horas a 860 grados centígrados, que es la temperatura en la que está la fundición de las sales. Ese proceso mantiene estable un efecto invernadero que hace el movimiento de unas turbinas y hace la entrega de generación 24-7 sin utilizar baterías. ¿Qué sucede con este tipo de tecnologías? Que al hacer la implementación de estas tecnologías en alta escala, los costos son muy altos y hace que el precio del kilovatio no sea hasta ahora tan conveniente. Estamos hablando que hace cinco años de mi visita, el kilovatio, bueno, la energía se compone de tres componentes, generación, transmisión y distribución. Digamos, en el caso del Huila, la electrificadora del Huila, ella se encarga de la distribución. La transmisión se hace a través del sistema interconectado nacional y la generación ya son las plantas de generación como Egesa, como Celsia y se hacen de diferentes formas. Entonces, el componente de generación es el componente más económico de todo el valor de energía y en ese momento estaba aproximadamente en 90 pesos. En ese momento en que estaba en 90 pesos no era tan viable para la implementación porque la generación a través de solar térmica estaba alrededor de 150 pesos. Entonces, bueno, nos venimos ahora al presente. En ese tiempo, el kilovatio en el Huila estaba a un promedio de 410 pesos. Entonces, nos venimos ahora al presente donde el kilovatio ya está llegando a los 800 pesos y los costos de generación pues están siendo un poquito más elevados. Las centrales hidroeléctricas están perdiendo su vida útil porque los afluentes están disminuyendo. Digamos, por todo el tema del cambio climático, una potencia en energía hidráulica como lo es Noruega, le ha tocado dejar de vender sus excedentes al exterior porque ya sus fuentes hídricas han ido disminuyendo. Y lo mismo está sucediendo en los diferentes países alrededor del mundo. Entonces, en estos momentos empiezan a verse otro tipo de tecnologías que se están volviendo viables. Actualmente, con un grupo de compañeros estamos mirando el tema de moda que es el hidrógeno. No lo tengo en esta diapositiva, pero digamos que el hidrógeno es otra forma de generación y se pueden usar motores de combustión, pero en vez de combustión de diésel, pues es combustión de hidrógeno y se hace la generación eléctrica. Esta generación sea, digamos que poder hacer un electrolizador eficiente y poder hacer la generación de este tipo de energía a escala, pues tiene un costo también un poquito elevado, pero lo que le digo, las tendencias de lo que está llegando el costo de energía está haciendo de que todos estos tipos de energías emergentes estén tomando tanta fuerza a nivel mundial y a nivel local. Digamos que nosotros lo que más conocemos es la energía fotovoltaica porque es la más sencilla. Es simplemente poner paneles en serie en paralelo, poner su batería controlador y listo. Hay entrega de energía. Pero nosotros los colombianos tenemos la capacidad de poder, digamos, Dios nos ha facultado con el tema de la observación. Si nosotros en cada uno de los procesos productivos miramos qué hay en movimiento, cómo podemos hacer generación, muy probablemente existan más de una opción. Y esas opciones son posibles y son implementables. Años atrás, digamos, una de las dificultades era el acceso a la tecnología. Tuve la oportunidad de participar en varios proyectos. Uno de ellos era unas bollas multiparamétricas para hacer medición de los cultivos de tilapia, pH, oxígeno, temperatura. Bueno, eran bastantes parámetros y una sonda multiparamétrica no dejaba costar 100 millones de pesos. ¿Sabemos qué sucede hoy en día? Que tenemos tecnología de que con 6 millones de pesos, 4 millones de pesos podemos implementar lo mismo. De que podemos tener oxímetros portables de 400 mil pesos. Eso hace un par de años no era viable. Entonces, digamos que tenemos los mecanismos para poder hacer la observación necesaria y poder encontrar las soluciones a los problemas que nos albergan en los diferentes procesos. Bueno, aquí les muestro dos atlas de nuestro país. El uno, el que está al lado izquierdo, mirándolo ahí de frente, es el de, es el atlas solar, de generación de energía solar. Y el que está al lado derecho es el de generación, el de la velocidad de viento. Entonces, las zonas más rojas en el primero es donde hay más posibilidad de generación de kilovatios por metro cuadrado. Si pueden mirar y hacer una observación en el Huila, pues se van a dar cuenta que la única zona que tiene mayor opción de productividad de energía es colinantes con el Tolima. Nosotros pensamos que porque hace mucho calor somos buenos para la generación. Y pues eso no, o sea, la relación no es directamente por ese motivo. Entonces, digamos que en nuestro país la mayor fortaleza para hacer la generación solar fotovoltaica está en el norte, en todo lo que es la costa, la Guajira. Digamos que estamos hablando de entre 6 a 7 kilovatios hora por metro cuadrado, que es el doble de lo que podemos tener acá. Pero eso no quiere decir que no lo podamos hacer. Lo podemos hacer con unas eficiencias, digamos con una eficiencia no, sabiendo de que nuestros parámetros son entre 3 kilovatios hora por metro cuadrado a 4 o 5 kilovatios hora por metro cuadrado. Pero si tenemos la opción de tener terrenos por el lado de Villavieja, Potosí, Aipe para arriba, estamos hablando que el tema se incrementa a 6 kilovatios hora, 5 kilovatios hora. O sea, son zonas de mejor producción. Entonces, si podemos hacer ese tipo de observaciones, podemos tener un mejor retorno de inversión de la implementación tecnológica que vayamos a hacer. En el caso del viento, pues he visto que han puesto microturbinas, pero es que una microturbina para que trabaje eficientemente necesita más o menos de 8 metros por segundo en adelante. Entonces, si vemos acá en el Huila, pues la implementación de ese tipo de tecnología no es tan acertada. Entonces, por eso es que podemos ver que los parques eólicos que se están haciendo en el país están en la Guajira y en el Mar Caribe. Ahí podemos tener como una mejor utilización de este tipo de energía. Pero volvemos al mismo principio. Si yo observo que en mi predio hay bastante viento durante todo el tiempo en el año porque vivo en 1,500 metros sobre el nivel del mar, en 1,000 metros sobre el nivel del mar, y puedo hacer esa medición, el equipo de medición es lo mismo. No es un equipo que cueste más de 300,000 pesos para poder mirar la velocidad del viento. Entonces, ya uno puede ahí hacerse una idea si puede aplicar microcentrales eólicas para implementar. ¿Sí? ¿Perdón? Pues, sí, es muy cierto. Bueno, permítame un segundo que no lo alcanzo a escuchar para ver si le dan un micrófono y... Ah, bueno, me dice que pues terminan la exposición y ya siguen las preguntas. Ya, o sea, ya paro ahí. Ah, bueno, ya voy a terminar y vamos a hacer las preguntas. Qué pena, ya miramos el tema porque es una pregunta que la verdad yo me hago todo el momento. Bueno, entonces, permítame, ya la vamos a hacer. ¿Qué estamos haciendo actualmente? Digamos que tenemos nuestro centro de investigación propio, ahí con colaboración de varios compañeros y de trabajo y eso, y a partir de proyectos desarrollados, pues decidimos hacer una unidad productiva intensiva en mil metros cuadrados. Una especie de IPDS, pero yo sé que ahí me van a dar pela con la cuestión de los equipos, pero soy consciente y conozco la tecnología para poder hacer eso. Y ahí sí, como decía en la exposición, no lo hagan en su casa. Pero cuando tengan los resultados positivos, se los hará de conocer para que puedan hacer la implementación de esas técnicas. Básicamente, esta unidad productiva, básicamente, esa unidad productiva cuesta de cuatro sistemas Raceway de 200 metros cúbicos cada uno. Vuelvo y digo, aquí no me vayan a regañar tanto por el tema, pero simplemente estamos usando más o menos 400 metros cúbicos para hacer la recuperación del agua. Pero tenemos un sistema de bombeo constante, estamos haciendo una recirculación de agua sobre cada unidad del 50% de forma diaria. Y en la etapa de recuperación, se están utilizando varias técnicas de recuperación. Una de sedimentación, otra de un biorreactor y otra de saturación de oxígeno y luz UV. Vuelvo y digo, todo esto es experimental, todo esto se puede, puede que el próximo año les dé buenas noticias, como puede que el próximo año les diga que no lo intenten. Estamos aplicando todo el tema de sondas multiparamétricas, pero lo importante del sistema que se está desarrollando es que estamos tratando de usar tecnología de bajo costo. No, bajo costo no quiero decir que todo proceda de China, bajo costo quiero decir de que podamos utilizar tecnología de buena calidad a precios que se puedan adquirir. Uno de los problemas que nos comentaban de la trucha era la medición de parámetros. Y es que medir parámetros, si se tiene la tecnología, pues se puede hacer de manera en tiempo real y forma constante. ¿Qué es lo que pasa? De que, claro, los costos lo abruman a uno, pero se puede hacer uso de tecnología un poco más económica que nos permitan tener los mismos datos. ¿Qué es lo que uno siempre mira en una sonda o en un sensor o en un parámetro que uno quiera medir? ¿Velocidad o precisión? Entonces, si quiere uno velocidad, pues la precisión no va a ser mucha. Pero si uno no requiere una precisión de tres cifras, cuatro cifras, pues la podemos implementar y no hacemos unos costos tan elevados en tecnologías que nos dan una precisión muy alta. Entonces, también necesitamos reconocer qué parámetros necesitamos medir y a qué escala podemos medir para implementar la tecnología correcta. En este modelo, bueno, en el modelo que se está haciendo, se está haciendo generación de energía solar, pero esa energía solar se está haciendo para uso en el día. En el día estamos haciendo el movimiento de las aguas, en el día estamos almacenando el aire en los compresores, en el día estamos haciendo el mayor removimiento de sólidos y todo para no tener que usar tanto el tema de baterías. Y en la noche entregamos el aire dosificado a la presión que se requiera en el sistema a medida que evoluciona el pescado, porque la demanda pues es diferente a medida que va escalando, que va creciendo. Entonces, resulta de que mirando los equipos actuales, los Broward y los Splash, básicamente, pues ellos simplemente hacen movimiento de agua y ese movimiento de agua cuando tiene contacto con el aire hace una transferencia de oxígeno, pero no es muy alta. Entonces, en mi connotación de ingeniero, me disculparán los biólogos y expertos, pero en mi connotación como ingeniero yo digo, bueno, si yo muevo ese aire y el aire está compuesto de solamente el 16% de oxígeno, quiere decir que de la energía que yo estoy usando solamente estoy usando el 16%, o sea que de un caballo estoy desperdiciando 74%. Entonces, ese tipo de preguntas son las a las que nos ha llevado a hacer esta implementación para poder corroborar que efectivamente se esté haciendo una buena implementación de las tecnologías. Lo otro, digamos, los Broward uno ve que burbujean hartísimo y yo veo que esa burbuja pues sale rápidamente al aire, no entiendo qué eficiencia tendría esa burbuja ya en el aire, si uno la necesita es en el agua. Entonces, ahí también estamos implementando una serie de técnicas que como les cuento, algunos resultados han sido positivos, otros no tanto, pero se ha estado como llevando esas tareas para poder en un futuro próximo, poderles decir, sí, funciona esto y lo podemos implementar. El otro tema es la generación de oxígeno. Existen muchas formas de hacer generación de oxígeno. En el caso que estamos haciendo es simplemente el aire que estamos almacenando, lo estamos transformando en oxígeno y hacemos una entrega tanto de oxígeno como de aire. Para remover todo el tema de amonios y todo el tema de gas que hay en el agua y de oxígeno para podérselo entregar a los peces. Entonces, me gustaría mostrarles más a detalle, pero digamos es algo que se está haciendo con mucho esfuerzo y todavía no ha tenido resultados ya eficientes para poder decir que esto es verdad y que se puede implementar así. Lo estamos haciendo, estamos en un 90% de la implementación, ya se colocaron los pescados a nadar y ya ahí uno se da cuenta de hartas cosas que la teoría va cambiando, ¿no? Pero pues se van ajustando y que va dando resultados bastante positivos. Mi objetivo es que una unidad de mil metros cuadrados pueda producir lo que se hace en una hectárea, pero con la diferencia de que la cantidad de energía que se requiera no supere los 8 kilovatios hora. Ese es como el objetivo principal que queremos hacer con eso. Es que podamos tener un gran número de peces por metro cúbico y que el costo energético no sea muy alto, que sea 100% fuera de la red y eso es todo. Digamos que eso es lo que estamos haciendo ahí actualmente, aprendiendo a conocer a los piscicultores. Es una tarea bastante dura, es emocionante ver los animales crecer y hay bastantes retos y pues cualquier cosa, pues ese es el número mío del Telegram o del WhatsApp. Digamos que lo que se está haciendo más que un tema comercial es entender la problemática y hacer observaciones para poder llegar a soluciones que sirvan, que se puedan implementar, que sean tangibles. Entonces, ahí les dejo el eslogan de la energía, la energía no se crea ni se destruye, se privatiza. Y ahí cada uno verá si se deja sacar la platica. Aplausos.